Muy buenas mi gente que tal Aquí en este video os traigo como comprar Todos los vehículos especiales De exportación totalmente Gratis vale En este video os voy a explicar también como Activar netbook vale Bien aquí en la cámara pequeña Estamos viendo la consola Número 1 vale En la consola número 1 es en la cual Vamos a activar el netbook vale Bien aquí como veis Estoy en la base de exportaciones Y no tengo comprado ningún vehículo Estoy viendo en pantalla No tengo ningún vehículo especial De exportaciones vale Bien entonces aquí lo que vamos a hacer Es lo siguiente No vamos a forzar un auto guardado Aquí directamente en el almacén de exportaciones Y cuando salga La bolita naranja vamos a Activar el netbook vale Ahí le digo Estamos haciendo el El cambio de inventaria Para ajustar el guardado Y automáticamente Vamos a venir al netbook Y lo vamos a activar Cuando el netbook está activado Vamos a ver el icono del wifi De netbook totalmente rojo Ahora si Vamos a ir a la consola Número 2 Es decir La que se ve más grande Y vamos a iniciar El GTA Con la misma cuenta Que tenemos En la consola Número 1 Nos vamos a ir a la sesión online Un zoom por invitación Y vamos a aparecer Con el mismo personaje Vale Directamente En el almacén de exportación O la ubicación Que tengáis vosotros puesta Vale Yo he puesto En el almacén de exportación Para que lo veáis directamente Como Voy a entrar Con la cuenta Sigue estando vacío Y vamos a empezar A comprar Todos los vehículos De exportación Perdonar Que se curse El tío tonto Del classon Que es El típico Tonto Mañanero Vale Bien Ya estamos En la sesión Por invitación Estamos en el Albacén de exportaciones Y vamos a bajar Voy a bajar Con este personaje Que es el mismo Que tengo en la consola Nm1 Vale Ahí estoy viendo Está ahí Un móvil Me lo voy parado Estoy moviendo un poquito Yo sí Para que veáis Que sigue siendo La misma cuenta Vale Bien Vamos a bajar En este caso Al abajo del todo Al raje de exportaciones Y vais a ver Como en esta Sigo sin tenerlos Comprados Vale Estas totalmente Vacíos Ahora sí Vamos a abrir El teléfono móvil Y nos vamos a ir A Wastor Dentro de Wastor Vamos a comprar Los nueve vehículos De exportaciones Vale Quien tenga Esto desbloqueado Tenga un precio Y el que no tenga Las misiones desbloqueadas Pues va a tener El precio Más caro En esta cuenta No tengo nada Desbloqueado Todavía Entonces Las voy a comprar Más cara Pero vamos a conservar El dinero Vale Ahí estáis viendo Que tengo Los 7800 millones Y pico Así Voy comprando De rampa Voy comprando Cada uno Cada uno De ellos El dinero Me lo voy a ir Descontando Vale No os preocupéis Porque si lo hacéis Bien No vais a tener Ningún tipo De problema Y el dinero Lo vais a volver A recuperar Ahí compramos El pincho Igualmente Precio más caro Me voy a bajar Al siguiente Y así Hasta completar Los nueve De dictó Vale Si os faltan Más que uno Pues podéis hacer uno Si os faltan Los nueve Los nueve Y si faltan tres Pues podéis hacerlo Los tres Vale Lo único que no he probado Lo único que no he probado Todavía No sé si Nos valdrá O no valdrá Sería El centro de operaciones Y el avenir Vale Desconozco Si en este caso Hay si nos genera Espacio muerto O no Vale Este método Confirmado De que en exportaciones No No se generaba Espacio muerto Vale Me lo ha comentado El amigo Tyson Webb Vale El cual Voy a dejar Su link De enlace De YouTube Aquí abajo En la descripción Del vídeo Para que os suscribáis A su canal Y también Le deis apoyo Vale Aquí ya vamos a comprar El último de todos Que es el Ramboogie Que es el Ramboogie La Ramboogie no Pero en el El Roque Volte Vale Y lo que vamos a hacer Acto seguido Es salir De la página De Wastor Vamos a irnos Bueno Vamos a esperar Que salga La pulita naranja Y nos vamos a ir Al modo historia Eligiendo Eligiendo Cualquier Personaje Mientras La consola Número 2 Nos baja En el modo historia Nos vamos a ir A la consola Número 1 Vamos a comprar Munición Nos vamos a cambiar De indumentaria Y vamos a hacer La misma operación Cuando salga La pulita naranja Directamente Nos vamos Al modo historia Así Cuando tengamos Ya las dos cuentas O sea La misma cuenta De las dos consolas En la campaña Nos vamos a ir Con la consola Número 2 Es decir La que se ve más grande Que es la que estamos Haciendo todos Prácticamente Nos vamos a volver A una sesión Por invitación Volvemos a esperar Que nos caiga Online Y tenemos que tener Todos los vehículos Que hemos comprado Directamente En el albacé De exportación Y los tenemos Que tener Totalmente gratis Es decir Tenemos que tener El dinero Que teníamos Antiguamente En la cuenta Lo volvamos A tener Si aún Nuestros pasos Lo hacéis mal Tener por cuenta Que el dinero Que tengáis Os lo van a descontar ¿Vale? Entonces Hacerlo bien Centraros Y si alguien No tiene Dos consolas Lo puede hacer Con la ayuda De cualquier amigo Eso sí Un amigo Que sea de muchísima confianza Puesto que Os tenéis que pasar El uso De la contraseña Para que el amigo Se meta En vuestra cuenta Para poder Podéis usar Las dos consolas ¿Vale? La digo una Y el que lo va a hacer La otra consola Mucha confianza Porque si no Os pueden Robar La cuenta ¿Vale? Y pues chicos Aquí estoy viendo Ya tenemos Los nueve vehículos De exportaciones Totalmente Comprados Gratuitos Método funcionando Con el método De dos consolas Y network Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!